Hola, muy buenas a todos, aquí una vez más con ToDoInfogames, un saludo aquí de Joacarlos27. Bueno, esto no es un gameplay ni del Black Ops ni de otro juego, sino que es un vídeo para daros informaciones sobre lo que estamos planeando hacer, mi compañero y yo, de gameplays, del Black Ops, de otros juegos. Bueno, empecemos. En primer lugar, tenemos un gameplay del Black Ops que vamos a tener un invitado que es un buen compañero nuestro. Algunos chavales que hayan visto nuestros vídeos y todo y que se les traiga por la cabeza, yo creo que sé quién es, pues seguro que sabe quién es. Eso seguro. Pero si no conoce, pues tendrá que ver el vídeo cuando lo pongamos, porque estamos planeándolo. Pues tendrá que ver el vídeo y ya verá después quién es, ¿no? Hasta que no ponga el vídeo, o lo sabéis o pensáis quién es, os viene una idea o algo o esperáis. En segundo lugar, también tenemos un dual con uno o dos gameplays del Black Ops, un dual con mi compañero y yo como hemos empezado este canal. En tercer lugar, también teníamos un vídeo previsto desde hace mucho tiempo cuando creamos este canal de TodoInfoGames, que os habíamos dicho que íbamos a meter un vídeo sobre el test drive. Pues de momento lo hemos puesto porque hay problemas, ¿no? También a veces no da, a veces estamos ocupados haciendo otra cosa y todo. Y bueno, el cuarto lugar es que queremos crear, por así decirlo, una serie, mi compañero y yo, que no haya en YouTube, porque no queremos copiar a nadie, porque si copiamos a alguien después vendrá a copiar lo mismo que yo. No, 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 sino que queremos crear algo nuestro, que nos venga por la cabeza y escribirlo y decir, sí, esto quedaría muy bien seguro en un vídeo del Black Ops. Pues va, vamos a probarlo. Y si hay, y si tenemos muchos chicos de YouTube o chicas de YouTube que vean nuestros vídeos, pues mejor. Si no hay, pues mira, intentaremos buscar otras cosas para poder, para que estéis contentos, ¿no? De nosotros, nosotros hacemos todo lo posible. Sé que hay mucha gente que es mejor que nosotras, pero todo el mundo tiene derecho a hacer vídeos, ¿no? Unos mal, otros mejor y todo, pero nosotros estamos contentos y todos estamos contentos. Y estoy muy contentos de haber hecho este canal con mi compañero y así poder enseñaros todos los vídeos y todo. Bueno, ese era el cuarto lugar. O sea, que ya sabéis, queremos hacer algo propio de nosotros, que lo hayamos pensado nosotros, no copiar a nadie. Y bueno, eso es todo, creo. Bueno, ah, bueno, sí, hablando de eso, sabéis que yo había puesto un gameplay, bueno, un gameplay no, un vídeo del Señor de los Anillos, La Conquista. Y os dije que había, que si veía que había mucha gente que lo viera o de esto, yo puse ahí un, como un objetivo, ¿no? Que era tener 10 me gusta, de momento tengo 3, pero si veo mucha gente que lo ve y eso, pues por qué no meter otro, ¿no? Bueno, os dije que iba a hablar de la película y si veo que va bien, pues sí, voy a hablar de la película y un poquito de, depende en qué zona estoy jugando. ¿Vale? Eso sí, ahora sí, eso es todo. Espero que os haya gustado todos los vídeos que hemos hecho hasta ahora. Darle me gusta, suscríbanse, comenten porque eso nos ayudará a nosotros a hacer nuevos vídeos, mejores, cada vez, día a día ir mejorando. Espero que os guste, es un placer aquí estar con ustedes, así que un saludo aquí de Joacaros27, hasta otra. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!